Bueno, buenos días. Principalmente agradecer la asistencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que, como otros años, pues volvamos a presentar el trofeo Ciudad de Linares de baloncesto masculino, que, como sabéis, pues se organiza desde el CEBE Linares, siempre trabajando por el nivel baloncesto de la ciudad y buscando un evento y un torneo que tenga estas características. Creo que fue un acierto en su momento compaginar, como digo, como insisto, este trofeo Ciudad de Linares, darle relevancia con el Día de Andalucía, una celebración de todos los andaluces y que, bueno, pues dentro de los actos propios que la ciudad va a tener con respecto al Día de Andalucía, pues que un evento deportivo de estas características, de este nivel, pues también es importante que tenga su reflejo. Por parte de la Concejalía de Deportes, como siempre, pues tendemos la mano para que se puedan celebrar estos eventos, que, como ahora explicarán mejor, pues será el día 27 y el día 28 de febrero en el pabellón Julián Jiménez. Por parte del Ayuntamiento, pues tendrán a su disposición la instalación deportiva y también colaboraremos, como siempre, cuando es un trofeo de estas características, cuando es un Ciudad de Linares, pues con la Cabria de Plata, que es el premio representativo de estos eventos, de todas las categorías deportivas, de todos los deportes, como digo, pues esa Cabria de Plata, que es el premio de los trofeos Ciudad de Linares. Sin más, en este caso, ahora ya explicarán mucho mejor los clubes, pero también desde el Ayuntamiento queremos dar ese recibimiento, ese agradecimiento también, porque algunos participan ya desde hace más años. En este caso, aunque ahora ya con más precisión, pues agradecer también la participación del Unicaja, de la Fundación CB Granada, del Real Betis y del Gran Canaria, que con su cantera, pues nos harán disfrutar en este trofeo Ciudad de Linares, pues de un baloncesto de nivel y de futuro. Y por el que, como ya sabemos, pues han pasado grandes jugadores de baloncesto en la actualidad por este trofeo y esperemos que así siga siendo. No me entretengo mucho más. Agradecer y darle todo el ánimo al club baloncesto Linares para que siga apostando por un trofeo como este y que desde el Ayuntamiento, pues sabe que estamos apoyando, ayudando y que nos sientan a su lado para la organización de un evento como este. Muchas gracias. Nosotros desde el minuto uno, cuando iniciamos este trofeo, lo centramos, como bien ha dicho Rafa, en el trofeo Ciudad de Linares. Pero hace aproximadamente como 12-13 años el Ayuntamiento y el club decidieron de que tenía que estar presente Andalucía. Entonces es un compromiso de este club con su tierra. Lo que tratamos es de a cada trofeo que participen los mejores clubes o los que en ese momento tienen mejor nivel en este trofeo Ciudad de Linares de Andalucía. Tenemos precisamente peticiones de club de fuera de Andalucía que no los podemos traer porque queremos mantener lo nuestro. De hecho, de hecho, este año hemos incorporado a Fundación Granada. Podían haber estado aquí Valencia y Hospitalet. Pero evidentemente nosotros hemos traído a Gran Canaria porque en esta temporada parece ser que es uno de los equipos punteros de esa categoría y a nuestro equipo de Andalucía. Este año vamos a llevar a cabo otra apuesta más con la idea de facilitar que este trofeo lo disfrute el pueblo porque si no, no tiene sentido. Vosotros sabéis que una de las partes que nosotros hacíamos en el trofeo es poner una entrada, una voz, eso lo hemos desestimado. Este año la entrada al trofeo, espero que en los sucesivos, será entrada gratuita. Inclusive estamos valorando la posibilidad que a pesar de eso puedan tener opción a tener algún número de referencias para algunos obsequios que estamos pretendiendo conseguir. Y simplemente esto deciros que para nosotros es sumamente importante el apoyo del Ayuntamiento. Yo estoy muy contento y soy muy directo desde que está Rafa y los anteriores igual, pero hay un contacto más fluido, más a punto y yo estoy muy contento en este sentido. Y estoy también muy contento en vosotros que estáis ahí. Si no Club Baloncesto Linares no llegaría, como en este año va a llegar, a cumplir 35 años. Que ya tendremos tiempo de hablar lo que estamos preparando para ese 35 aniversario. Y agradeceros que estéis aquí, pediros que sé que lo hacéis, la máxima divulgación y sobre todo porque queremos que nuestra gente lo disfrute. Que el esfuerzo que hacemos todos, ayuntamiento, prensa, prensa, club, que lo disfruten. Y nada más. Ahora le voy a dar la palabra a Temprado, que sabe de esto bastante, que también es socio del club, que ha estado en la Junta Directiva y que os va a dar una explicación de la trayectoria que han tenido los equipos que han venido por aquí. Y es que aunque los chavales que van a venir dentro de diez días, a día de hoy, pues prácticamente son unos desconocidos. La historia nos dice que de aquí a unos años serán, en algunos casos, los referentes del baloncesto internacional. Muchos de los que han pasado por aquí ya disputan la temporada en la ACB, incluso en algunos casos en la NBA. Os puedo hablar de algunos nombres para aumentar la información, pero quiero destacar con el permiso del resto, por encima de todo, el de Ale Abrines. Por una sencilla razón, porque fue un chico que vino aquí con Unicaja, que ganó el trofeo con su equipo, pero no solo el trofeo colectivo, sino además logró el MVP del campeonato, demostrando también a las personas que se lo dieron que algo sabían de este deporte. A la temporada siguiente debutó con Unicaja, como digo, firmó por el Barcelona, debutó con la selección española, es un fijo en las convocatorias de Sergio Escariolo. Y actualmente militan los Oklahoma City Thunder de la NBA, siendo cada día un jugador más importante para su equipo. Otro nombre a destacar, el de Christoph Porzingis. No se nos puede olvidar aquella final del 2012, en la que el hoy jugador de los New Journey, venía con la camiseta del baloncesto Sevilla, de lo que actualmente es el Real Betis Energía Plus. Bueno, pues aquella final fue antológica, pero se llevó la final Unicaja, comandada por un Alberto Díaz, que este fin de semana va a disputar la Copa del Rey con el Unicaja. Y al cual aquella final le sirvió, fijaros lo que mueve este torneo, le sirvió para que a la semana siguiente de aquella final, Aito García Renese, que no estamos hablando de cualquiera, lo convocase y lo hiciese debutar en ACB con el Unicaja. Otro tipo de jugadores que han pasado por aquí y que están triunfando, bueno, pues por ejemplo, Juancho Hernán Gómez, que vino con estudiantes y militan de Invernague, William Hernán Gómez también, vino con el Real Madrid y está en los New York Knicks con Porzingis, Oriol Paulí, que vino con el Fútbol Club Barcelona y está en Gran Canaria, en ACB, por supuesto, Domas Saboni, otro que estuvo por aquí también y actualmente milita junto con Ale Abrines, se ha reencontrado con él y no precisamente en el Junior de Unicaja, sino en los Oklahoma City Thunder, Beka Burjanase, vino con el Betis y está en Morabán, Andorra, de la ACB, Dani Díez, vino con el Real Madrid y es internacional con la selección española y milita en Unicaja, Luca Antic, que vino con Unicaja y está en el Reims, etcétera, etcétera. Podríamos dar otros muchísimos nombres, pero bueno, los más destacados, por decirlo, más conocidos para el público del mundo del baloncesto son estos. Y sin olvidar a otros grandes nombres como el de Pau Gasol, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, que allá por los principios de los años 90, no sé si me equivoco que me corrija Miguel, también pasaron por nuestro pabellón Julián Jiménez y disputaron lo que entonces era el trofeo Ciudad de Linares, hoy conocido como Ciudad de Linares, Día de Andalucía. Entonces, bueno, con esto pretendemos hacerle entender a la gente, a la ciudad de Linares y yo lo voy a ampliar incluso a la provincia de Jaén, que los nombres hoy desconocidos que vienen a este trofeo Ciudad de Linares, Día de Andalucía son el futuro del baloncesto y no digo nacional, sino internacional. El apoyo que nos otorga cada año para llevar a cabo este trofeo, que cuesta trabajo tanto traer, aunque es verdad que este año teníamos muchos equipos disponibles. Y sobre todo lo ha dicho José. Recuerdo que en esa elección de los jugadores más valorables, los MVP, lo hacíamos, ese año lo decidimos entre Andrés, José y yo. Y vamos, yo lo recuerdo porque además tuve una anécdota con Abrines, como ese equipo tenía muchos extranjeros, yo en vez de, cada vez que metí una canasta, porque estaba haciendo despique, en vez de decir canasta de Abrines, decía Abrines, pensando que como estaba por Zingui, estaba, digo, pues este otro extranjero, porque jugaba muy bien. Y se acercó a la mesa y me dijo, yo no soy Abrines, soy Abrines. Y la verdad es que, bueno, volviendo al principio, que animo a toda la población de Linares, comarca y provincia de Jaén a que venga a disfrutar del torneo de baloncesto y esté pendiente de esos jugadores que en el futuro, no muy lejano, estarán militando en la ACB, en la NBA o en la Liga Europea. Muchas gracias.